En México continúan las balaceras, continúa la violencia, tristemente, hay que decirlo. En Michoacán hubo asesinatos, balaceras, también se registró una balacera en Zapopan, Jalisco, y el pánico de la gente pues no era de esperarse. Así quedó plasmada la preocupación de la gente, algunos tirados en el piso protegiéndose. Por esta balacera en la plaza Andares de Zapopan, Jalisco, una de las plazas más visitadas, más transitadas, más concurridas de aquella zona, la zona metropolitana de Guadalajara. Y así como en Zapopan, tristemente, Toño, en Uruapan, Michoacán, por lo menos cinco asesinados en la plaza de Toros, y nos podemos seguir con una lista, te digo, triste, triste esta situación en algunas partes de nuestro México, lindo y querido. Y parece que se está convirtiendo, Vicente, en una situación común y corriente, el hecho de ver familias de gente que está en una plaza comercial, en un restaurante, que después o durante una balacera tienen que tirarse al piso, tienen que estarse guareciendo junto con sus hijos, cubriéndolos con sus cuerpos, luego de este tipo de balaceras. Eso es algo que verdaderamente duele, duele como pueblo mexicano, y yo sí quiero establecerlo una y otra vez. Tal vez algunas personas dirán, miren cómo estamos ahora, qué es lo que está pasando, y etcétera. Yo creo y sigo sosteniendo que esta es la herencia maldita de dos sexenios terribles. Un sexenio en el que se abrieron las puertas del infierno, el de Felipe Calderón, con esa supuesta guerra en contra del narcotráfico, y el otro en el que no se respetaron para nada los derechos fundamentales de los mexicanos, un sexenio infernal de Enrique Peña Nieto. Creo que hay que decirlo como es, esta es una herencia maldita. Gracias.